Gracias. Ya me voy Rosita, voy para allá a comprarle la ropa que le dije. Mire, mire ya le dieron gelatina. Un pan. Gracias a Dios. Ahora desayunas usted. La gente tan buena onda, miren, le dieron unas gorditas. Un pan. Unas gorditas, un pan y su gelatina. Tiene chicharrón. ¿Eh? ¿Cómo es usted su gelatina? ¿Eh? Mire ya todo lo que tiene ahí adentro. Un yogur. Un pan bimbo. Ahí va juntando su cambalache. ¡Brazo, mecho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? Miren que bien Nosotros vamos a ir a buscarle Algo a Rosita Para que Este más abrigadita ¿Tiene usted mucho frío?